Este 21 de diciembre comenzó de manera oficial la temporada de verano y por ende la preocupación de los comerciantes y habitantes del Icanray que debido a los trabajos de mejoramiento del sector se intervendrá gran parte de la playa, perjudicando la llegada de turistas. Es por ello que solicitaron se habilitaran tres accesos para que los visitantes puedan acceder a las aguas del lago Calafquén lo cual fue concretado en las últimas horas. El problema es que hay muchas piedras al principio nomás pero todo lo demás lindo. Y respecto a la nueva obra que se está ejecutando, ¿crees tú que va a traer más turistas? Sí. Estamos súper contentos acá, yo creo que el sentir de la comunidad en general porque de algo que se nos presentaba súper complicado se llegó a un acuerdo súper cómodo para todos nosotros. El proyecto de mejoramiento de la playa del Icanray involucra la consolidación de 400 metros lineales de playa con paseos peatonales, mobiliario urbano, áreas verdes y accesibilidad universal para personas con movilidad reducida. Uno de los acuerdos fue correr los cercos más hacia las obras que estábamos ejecutando, cuestión que hoy día ya la podemos ver que se ha cumplido. Lo mismo estamos haciendo una reposición de la arena que estaba bastante contaminada con tierra y ese proceso también nos encontramos ya cumpliendo con él. Es un cambio tremendo para nosotros donde tenemos un espacio, digamos, para acoger a hartos visitantes más que es lo que nosotros perseguimos, ¿cierto? Y entregar un buen servicio para ellos y que estén cómodos en la playa. En total serán 1.500 millones de pesos de inversión de este proyecto que esta temporada traerá más de algún sacrificio y malestar a los visitantes de este balneario.